muy buenas a todos amigos y amigas de youtube hoy te voy a mostrar hoy te voy a mostrar en el navegador chrome google chrome cómo hacer que un pdf se vea en modo presentación lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro pdf que vamos a hacer en modo presentación no necesariamente tienen que tener el navegador abierto le dan hacen clic derecho le dan a abrir con el navegador que quieren utilizar voy a utilizar este navegador beta pero pueden utilizar este cualquiera pueden utilizar de google chrome luego que tenemos el documento que queremos en pdf vamos a darle donde están los tres puntitos y dice presentar entonces cuando le demos a presentar se va a poner en pantalla completa y sólo dándole hacia abajo podemos presentar todo el pdf que tenemos es cuanto a este vídeo hasta la próxima muchísimas gracias